Música 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 Bueno gente, buen día, un día más en la ruta, estamos despidiéndonos de Malargue que es el camping municipal, que la verdad que es muy lindo como están viendo ustedes, imaginen, la verdad que vale la pena muy económico, muy barato, para que tengan en cuenta nosotros no cobraron, somos 3 la carpa, el auto y nosotros 3, 400 pesos nada, tenés agua caliente ducha, tenés para lavar los platos también con agua caliente la verdad que el camping muy muy bueno, con todas instalaciones eléctricas, luces todo, todo completo la verdad que es un regalo muy barato anoche no pudimos grabar porque veníamos con las memorias muy cargadas así que hoy lo que no hicimos nos levantamos, pasamos todas las memorias a la notebook y por eso no pudimos poder traer imágenes de anoche hicimos unos choricitos un pedacito de carne en la parrilla la primera carne que tocamos en realidad del largo viaje y bueno y ahora vamos a si Dios quiere vamos camino a las leñas queremos ir a ver qué onda ahí, no conocemos el lugar aproximadamente el GPS no marca una horita horita y moneda tenemos que estar ahí y el día es casi espectacular después de tanto lluvia lluvia, lluvia, lluvia que nos comimos Neuquén y Río Negro del lado de Bariloche por fin nos tocó el sol un día espléndido un día espléndido para disfrutar así que ideal vamos a ver si podemos ver un poco de nieve es la idea así que bueno nada más que decir hermoso día seguimos en ruta nos vamos a las leñas vamos a las leñas y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.